Pescado Tatemado Sal Tres dientes de ajo ya molidos con media taza de agua Una cebolla fileteada Unas ramas de pasote Unos hilos para amarrar Y hojas de tamal Aquí voy a hacer lo siguiente Voy a ponerle el ajo que molí a las mojarras para que se marine Todo bien también por dentro Por fuera bien Y ahora les voy a poner sal Ya que les puse el ajo y la sal Las voy a dejar marinando por espacio de unos 20 o 30 minutos Entre más tiempo se marinen Más rico sabor les queda del ajo Claro, a quienes no nos gusta el ajo A quienes no, pues lo pueden omitir Ya que se marinaron Las voy a poner aquí en un plato Y les voy a poner Chile Del de polvo Le voy a apretar así Para que lo absorba Ahora le voy a hacer por el otro lado Ahí lo voy a dejar otros 3 minutitos En lo que se remoja el chilito Y se pega bien Ya que reposaron con el picante Voy a hacer lo siguiente Voy a poner Aquí abajo No le voy a poner ni mantequilla Ni aceite, nada O sea, son libres de grasa Voy a poner cebolla Unas ramas de pasote Voy a poner un poco De champiñones Le voy a poner un poco de sal Ahora voy a colocar La mojarra aquí Encima de las hojas Puse las hojas así encontradas Ahora Le voy a meter Otra aquí abajo Así cruzada Y la otra Igual De este lado Igual voy a hacer lo mismo Le voy a poner cebolla Le voy a poner Unas ramas de pasote Y le voy a poner Champiñones Ahora 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 lo que voy a hacer es Envolver Así No es necesario Remojar las hojas De aquí mismo Voy a ocupar otra Para taparle aquí Y otra Para tapar Aquí Si vemos Si vemos que no se cubriera Bien Le podemos agregar Otra hoja Más encima Si no Pues ya con esto Ahora Vamos a necesitar Nuestro hilo Para amarrar Le vamos a dar Vuelta aquí Le vamos a hacer un nudo Procurando que todo quede tapado Aquí ya le puse Aquí ya le puse Nudo Y aquí le voy a ir levantando Las hojas Y dándole vuelta Igual Procurando Que todo Quede tapado Ya que la envolví Muy bien Le voy a este A anudar Hasta arriba El hilo Y la voy a poner A coser En el comal Ahora si Así La voy a poner A coser En el comal Aquí se destapó Un poquito La voy a poner A coser En el comal De un lado Y del otro Así Aquí ya estoy Calentando el comal Ahora voy a hacer Lo siguiente Voy a poner Aquí a fuego medio A coser Los pescados Aquí los voy a dejar Los voy a estar Volteando Aproximadamente Cada 5 minutos A fuego medio Deben de estar Nada más Porque si le subimos Al fuego más arriba Lo que va a pasar Es que se van a quemar Y se trata De que queden Cociditos Aquí ya observamos Que ya se asaron De un lado Ya se cosió De este lado Ahora vamos a esperar Que se cosa Del lado de abajo Para ya Este Poderla sacar Y comérnosla Aquí vemos Este lado Ya cocido Vamos a esperar Otros 10 minutitos Y ya estará lista Yo la dejé Aproximadamente 30 minutos Ahora sí Destapémosla Para que veamos Cómo nos ha quedado El aluminio Nada más Se lo puse De base Porque el hilo Se rompió Con lo caliente A ver Ahora sí Huele riquísimo Y finalmente Así es Como nos ha quedado Esta rica Mojarrita Espero Ya haya sido De su agrado Y no olviden Suscribirse A mi canal Para estar al día Con los nuevos videos Nos vemos Para el próximo video